Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo más, ya no puedo más Baby, discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real es de vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, cómo olvidar tu piel Y ya no puedo más, ya no puedo más Baby, no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo para que la próxima vez te lo ve Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar contigo, solo dame tu mano, confía en mí Y dale tiempo, tiempo al tiempo Que tú, que tú, que yo, que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale el tiempo, baby, el tiempo, que tú, que yo Baby, no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo para que la próxima vez te lo ve Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Haciéndolo, haciéndolo así, así